La aventura de esta mañana no se trata de esta rica y exquisita comida que son camarones empanizados o papas fritas o camarones al ajillo. Esta es la aventura de esta mañana directamente desde la playa San Diego en uno de los ranchos que se encuentran en la costa del Pacífico. Tenemos piscinas, tenemos duchas, tenemos baños, tenemos las ricas, sabrosas minutas, los flotadores para los nenes, las cervezas bien heladas, aunque no bebemos, tenemos paseos a caballo y vamos a hacer un enfoque en lo que es la parte de la playa. Y como ya lo hemos mencionado en otros videos, estamos en periodo, bueno esperemos, post pandemia, y hoy fin de semana, el último fin de semana de enero, este es el ambiente aquí desde la playa San Diego. No hay tanta asistencia de turistas, pero la playa sigue estando hermosa, llamativa, esta vez no voy a hacer la ducha porque no traje conmigo mi camarógrafo estrella, pero este es el panorama, así que para los amigos y los seguidores en las redes sociales, un saludito desde acá, desde la playa San Diego, saluditos a todos, nos vemos en una próxima aventura, ¿dónde? desde algún lugar de mi lindo El Salvador. Bendiciones para todos, chao, hasta la próxima, los dejo con el panorama de lo que es la playa San Diego, en la costa del Pacífico, cerquita del puerto de la Libertad. Chao, a la próxima, a la próxima, bye bye, au revoir, à la reverra. Chau, 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 chau.